Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva, soy Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar del Hublot Big Bang Jeans Steel Diamond. ¡No se despeguen! Última llamada para participar en el sorteo del reloj Seiko 5 SNK 807. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 10 de mayo del 2022. Antes de comenzar, ¿qué reloj traes puesto el día de hoy? Un Cerruti 1881 cronógrafo. Yo traigo un Marlene Duro vestido a la forma americana. Déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes. ¡La fuerza del día, mi querido Gerardo! Démosle tiempo al tiempo. Para que el vaso regoce, hay que llenarlo primero. Frase del poeta y pensador español Antonio Machado. El tiempo es el pretexto, hablemos de relojes. ¡Comenzamos! Como todos saben, en este canal nos caracterizamos por ser bastante plurales. Y hoy vamos a presentar una pieza de alta gama. Descubramos juntos qué es lo que trae este Hublot. La colección Big Bang fue presentada en el año del 2005 y a partir de ese momento se ha convertido en el modelo más emblemático de la marca. Es una colección donde se han fusionado materiales tradicionales con novedosas aviaciones. Quizás la característica estética que más destaca de esta línea es su amplio bisel fijado a la caja mediante seis vistosos tornillos con el diseño exclusivo de la marca. Esta pieza que les vamos a presentar es la número 68 de una edición limitada a 250. Reloj Hublot Big Bang Jeans Steel Diamonds. Referencia 341.SX.2770.NR.1204.Jeans. Caja de acero con acabado satinado en todas sus superficies, con un diámetro de 41 milímetros, un grosor de 13.3 milímetros y un peso total de 106.5 gramos. Cuenta con un par de extensiones en sus extremos que hacen la función de asas, ya que es aquí donde se insertan los segmentos de la correa. En su sección superior presentan un par de tornillos que mantienen en su sitio ambas secciones de la correa. Cuenta con dos pulsadores estilo rectangulares. El ubicado a las dos sirve para arrancar y detener el cronógrafo. Con el colocado a las cuatro se resetea el mismo. En la parte lateral de la caja se pueden ver un par de extensiones rectangulares que además de servir de soporte para la caja mediante cuatro tornillos, la colocada a las tres funciona como guarda para la corona. Esta tiene un diámetro de 7.5 milímetros y cuenta con 10 profundos acanalados. En su cara frontal viene asignada con el emblema de la marca y cuenta con dos pasos de extracción. Al sacar el primer paso se puede ajustar el fechador y al extraer el segundo paso se puede ajustar la hora. Bisel redondo de acero que en su parte superior cuenta con seis arreglos de brillantes. Cada arreglo consta de seis brillantes perfectamente engastados para dar un total de 36 brillantes con un peso de 1.8 kilates. También se observan seis tornillos que además de separar cada arreglo sirven para mantener el bisel sujeto a la caja. Porta un cristal de zafiro antirreflejante. ¿Tus conclusiones de la caja le quería llenar? De este modelo me resulta muy llamativo el hecho de cómo se coloca la correa. Es muy característico de estos relojes que va y inserta y sujeta por los dos tornillos. El bisel me gusta como es porque se presta para que el reloj sea unisex y también me llama mucho la atención la corona. A mí la verdad la corona sí me gusta pero la zona blanda se va a deteriorar y va a perder el logo de la marca. También me latieron mucho las dimensiones y los pulsadores que es casi imposible activarlos accidentalmente. Es por el momento para suscribirte al canal. Carátula en color azul de material textil tipo jeans deslavados. Graduación de segundos en el perímetro exterior representados por líneas y por números arábigos en intervalos de múltiplos de 5. Ambos en color blanco. Inmediatamente y anexa a esta graduación podemos ver la escala de las horas. El 12 representado por su número arábigo. En las posiciones del 3, 6 y 9 aplicaciones metálicas con forma rectangular. Y en las posiciones del 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 aplicaciones cuadradas metálicas con un diamante de 0.14 kilates engastado en cada una de ellas. Fechador sencillo ubicado entre las 4 y las 5. Con un ligero desnivel podemos ver 3 subesferas. La localizada a las 3 es el segundero principal. La subesfera ubicada a las 9 nos indica los minutos del cronógrafo en un intervalo de 0 a 30 minutos. Y la subesfera colocada a las 6 nos señala las horas del cronógrafo durante un periodo de 12 horas. En la posición del 12 podemos ver el nombre y el emblema de la marca. Las manecillas de horas y minutos son estilo lápiz esqueletizadas. El segundero central corresponde al cronógrafo y presenta un contrapeso con el emblema de la marca. Tanto manecillas como montaduras metálicas presentan aplicación de baño de rodeo para incrementar su brillo. La porción de tela que se ocupa en la carátula cuenta con un tratamiento especial que impide que ésta se deteriore con el paso del tiempo por la exposición al sol. ¿Tus conclusiones de la carátula? Pues sin duda lo que más llama la atención es el material en el que está hecha la carátula. La verdad sí está curioso que una carátula esté fabricada en tela. Sí, yo no sé, pero a pesar de que dicen que no se deteriora y que tiene muchos tratamientos, solo el tiempo puede decir. Esto es correcto y seguramente se los vamos a informar. Movimiento calibre HV4100 de carga automática. Movimiento calibre HV4100 de carga automática con 28,800 alternancias por hora, 42 horas de reserva de marcha, 37 rubis, 252 componentes y cuenta con funciones de horas, minutos, cronógrafo, fechador sencillo. Notamos la característica masa de la marca, calada con triángulos y el emblema grabado. ¿Tu conclusión de movimiento? Creo que para un reloj de este rango de precio, lo deseable sería que trajeran un movimiento in-house y no una ETA modificada como es el caso. Nos queda claro, cuando menos a nosotros, que este reloj fue fabricado de afuera hacia adentro. O sea, priorizaron la onda estética. Correa de 22 milímetros con reducción a 20 milímetros en los extremos del broche. Esta es una pieza de materiales mixtos compuesta de caucho como base inferior, la cual viene asignada con el nombre y emblema de la marca. En su parte superior, presenta una cubierta textil de algodón de origen italiano, en color azul, con la cual se fabrican los pantalones de mezclilla. Ambas secciones están unidas mediante un adhesivo y con costuras. Porta un broche desplegable fabricado en acero inoxidable a dos tiempos. Viene asignado en su parte superior con el nombre de la marca y dos tornillos para unir sus componentes. Cuenta con un par de pulsadores ubicados en su parte lateral para su apertura. ¿Tú opinión de la correa? Mira, creo que es aquí donde tiene su punto flaco este reloj, ya que aunque el broche es muy bueno y de buena calidad, creo que la correa va a dar lata, tanto del caucho como en el material textil. Sin duda, Hublot sabe su negocio, como la gran mayoría de las marcas relojeras. Esta correa se va a romper sí o sí y sustituirla te va a salir un ojo perfecto. Tapa de acero inoxidable estilo galería con cierre mediante seis tornillos de tipo plano que le brindan al reloj una hermeticidad de 100 metros. En su perímetro se pueden leer las leyendas Hublot, Big Bang, Limited Edition, número 068 de 250 y 111-3135. Porta un cristal de zafiro que nos proporciona una vista casi total del movimiento. Toda la tornillería está hecha en titanio. ¿Tu conclusión de la tapa, mi querido Leonardo? Mira, me llamó mucho la atención el detalle de que los tornillos de esta son del estilo plano y no son el diseñado para este tipo de reloj. Sin embargo, creo que lo hace con la intención de tener un acceso más fácil al movimiento. A mí me gustan mucho las tapas estilo galería y aunque sus entrañas están personalizadas, a mi gusto les faltó. Este reloj lo puedes encontrar en el rango de 9000 US Doors. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección que es la de ustedes. Hoy, en el record de suscriptor, tenemos las siguientes piezas. Renzo Alesi nos exhibe su Tecno 100, fabricado en Tuxteno, referencia TAM689. Miguel Ferraraz Rosano nos muestra su Citizen EcoDrive 200, una tremenda pieza para grandes profundidades. ¿Tus conclusiones? Mira, es curioso, pero uno creería que en relojes de este rango de precio no encontraría ningún detalle en contra. Sin embargo, notamos lo de la corona, lo de la correa y también lo de los tornillos, que aunque el que le va a hacer el servicio lo va a agradecer, pero uno esperaría que trajera los tornillos diseñados para la marca. Yo lo que tengo un poco de bronca es con el diseño. Me parece que fue creado para granjeros con billete. No sé si ustedes se acuerden de un personaje muy famoso aquí en México que se llamaba Chico Che, que usaba un overol de mezquilla. Lo visualizo perfectamente en su muñeca. A pesar de esto, en cuenta regresiva le damos nuestros sellos de aprobación. Espero hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurre en los relojes. Un abrazo. Hasta luego.